Vamos, aquí venimos a dejar los víveres aquí, a la señora Dolores, a una mujer que está por atrás en la cama, no le hagas, no le grabes a ella, no le grabes a ella, señora Dolores, aquí le traemos unos víveres, le traemos, mire, aquí, oye, esta papaya, saca ahí, saca ahí, saca ahí, saca ahí, saca ahí, ¿cómo que te llamas? Mira, aquí le traemos, le traemos café, arroz, papel higiénico, le traemos aceite, pata, pata, azúcar, fideos, ¿qué más hay ahí? Acá que hay más bolsa, por favor. Aquí, aquí le traemos jabones, bueno, un jabón, aquí le traemos tallarín, aceite, aceite, le traemos menetra, todos los frejoles, este es lenteja, bueno, le traemos todo eso a obtequear, creo que nos cobraron hasta demás esa gente, ¿hoy no hay otra funda ya? Ya están las tres, eran tres, no se preocupe. Bueno, aquí están, mire, todo eso lo tenemos para regalarle a usted, señora Dolores, aquí está su esposo, la señora Dolores es la mamá de mi pala que dice amor, acá, la señora Dolores es la mamá que dice amor, compresión y ternura y el otro es fusilero, ella está postrada en la cama, ella tiene, ¿qué tiene el señor Dolores? No, no la, no la, ¿qué tiene usted? El rame. 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 ¿Tiene medio cuerpo? El rame, claro. El rame, claro. ¿Medio cuerpo tiene muerto, muerto? Sí, ya va a tener cuatro años. Cuatro años tiene así la señora, una mujer luchadora que luchó para liberar a sus hijos del vicio. Sí. Y bueno, y la señora, puede ser que sea por eso que se haya quedado así, entonces por lo menos el otro día vine aquí a hacer una entrevista a uno de sus hijos, pero vine con la mano vacía y ahora por lo menos le traemos unos víveres. Yo sé que estos, estos víveres, estos víveres que no es mucho, pero... Pero ¿por qué el carrito de arena? Pero ella no lo tenía. Entonces tenemos 10 litros de arroz, eh, ¿la azúcar o no está la azúcar? Oye, la azúcar, ahí está la funda, ahí, ahí. Acá ahí está el azúcar. Acá está el azúcar, sí, sí. Ahí está el azúcar, está el azúcar, está el azúcar, está el... faltó sal. Bueno, todo esto aquí es para usted, señora Dolores. Muchas gracias. Ya gastamos todo el capital que teníamos ahí. Y aquí tengo creo que una... Para usted es cosa insignificante. ¿Para nosotros? No, pues la cosa no. No, pero para nosotros no es insignificante. Para nosotros no es insignificante, para nosotros tiene mucho valor. Y es voluntante todo. Mucho valor dejarle algo para... Pero digo, eh, en el caraje de billetes. No, además, no, pero mire, ¿cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Yo, Ricardo, Ricardo. Mire, esa nota, esa obra no es nuestra. Es el Dios que le envía esto. Ah, claro. Usted es un discípulo de ella. Claro. Aquí le damos, mire, señora Dolores. Ya afuera que gastamos un billete ya, que no es nuestro, la plata es de Dios. Ahí le damos 10 dolaritos para usted. Muchas gracias. Para comprar para allá, de que no cae. Ya, entonces le damos eso para usted, para que se tenga alto, ¿ah? Gracias. Que Dios la bendiga, mami, está linda. Aquí, ahorita, ahorita como, ahorita ya me iba yendo, porque como que su hijo me recibió medio mal. Ah. Pero, pero bueno, ya recapacitamos en el camino y venimos a dejar. Y yo voy a seguir ayudando. Bueno. Voy a seguir visitando a la señora Dolores. Ya. Por lo menos algo, algo, por lo menos cada 15 días, cada semana, cuando yo pueda, cuando Dios nos dé. ¿Usted tiene el número de teléfono? La licencia. ¿Qué tiene? Sí, con el teléfono. Tiene la próxima. Ya tiene que tener un teléfono porque hay gente que quiere ayudar. Claro, claro. Hay gente que quiere ayudar, pero la gente no tiene cómo comunicarse. Sí, porque alguna gente mía no quiere, quiere mandarle, pero no me quieren mandar a mí para yo traerle, sino que quieren llamar a ustedes mismos para traerle. Claro. Para ellos mandarle. Claro. Bueno, aquí está la señora Dolores. No le enfocamos porque está, está en el lecho, está en la cama, está, tiene una, decía, decía un pastor, amigo, un engaño de la carne. Porque uno no puede decir, mi enfermedad no puede decir, no, mi enfermedad, mi enfermedad, porque la enfermedad no es nuestra. No. La enfermedad es una, es, es algo que anda en el aire que, que a cualquiera no puede tocar, pero menos a mí, pero menos a mí, porque yo soy un bendecido de Dios. Bendecido también soy yo. Bendecido. ¿Bendecido? ¿Ah? Bendecido. Bendecido también.